Un edificio que tuvo su historia desapareció en la última semana en Trenquelauken. Se trata del que albergó durante mucho tiempo al Colegio Politécnico, establecimiento educativo al que concurrieron alumnos de Trenquelauken y de una amplia región. En su mayor cantidad de años brindó educación exclusivamente para varones, quienes tuvieron destacada participación en los antiguos desfiles en las recordadas fechas patrias. El avance de la edificación de altura ha hecho que en los últimos días, las fuertes paredes de la antigua construcción cayeran para que en el lugar nazca en poco tiempo más un nuevo edificio de departamentos. En los últimos días, solo quedaba en pie las columnas del antiguo corredor del Politécnico que sostenían el salón de actos donde tantas fiestas escolares se realizaron y donde tantas obras de teatro se ensayaron y ofrecieron con la participación de los primeros actores trenquelauquenses. El viejo kiosco, debajo de la escalera, solo queda el recuerdo, como así también, de su dirección donde era posible ver, mañana y tarde, con su guardapolvo blanco al profesor Raúl Moyar, recibiendo o despidiendo a los pupilos, o siguiendo de cerca las tareas de apoyo que brindaba a sus alumnos por la tarde. Antes decían, allí vienen los del Politécnico desfilando, parecen militares. Bueno, ahora el colegio terminó, como si hubiera pasado una guerra, salvo que sus soldados sobrevivieron a ese bombardeo. ¡Gracias! ¡Gracias!